Vamos a la redacción con Carolina Lomas, claro que nos tienes de la mañanera, buen día. Hola, buenos días, Jesús Paola, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justo habló sobre el registro de la senadora Xochitl Galvez. Escuchemos qué fue lo que dijo. Con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar, de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo, que ahora sí ya tomaban nota y se iba a atender al pueblo. Cuando se trata, pues, de una señora del mismo grupo, impulsada por ellos. Hasta aquí los detalles de la conferencia matutina en Palacio Nacional.